La gente veladora Cuando escuchan a decir algo siempre le ponen de mal Y si están descubiertos no le gusta declarar Y si están descubiertos no le gusta declarar En el labio donde vivo hay gente muy comisienta Se paran en las esquinas de la vela ni cometa ¿Por qué serán tan chimosos? Siempre me pregunto yo Se preocupan del ajeno sin buscar la solución Se preocupan del ajeno sin buscar la solución En todos lados se crecienaba En el labio donde vivo hay gente muy comisienta Se paran en las esquinas de la vela ni cometa ¿Por qué serán tan chimosos? Siempre me pregunto yo Se preocupan del ajeno sin buscar la solución Se preocupan del ajeno sin buscar la solución Me llaman Modesto el Fabi Modesto me llamo yo Me llaman Modesto el Fabi Modesto me llamo yo Algunas me dicen Fabi Algo otras me llaman Noel Algunas me dicen Fabi Algo otras me llaman Noel 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 Algo otra 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 me llaman Noel Me llaman Modesto el Fabi, Modesto me llamo yo Me llaman Modesto el Fabi, Modesto me llamo yo Algunas me dicen Fabi, hay otras me llaman Moven Algunas me dicen Fabi, hay otras me llaman Moven Hay a veces piripipi, hay a veces poropopo Hay a veces por el pipi, hay a veces por el popo Así que ya me persiguen a donde quiera que voy Y dicen que estoy bien bueno, ¿será que tengo este don? Hay a veces piripipi, hay a veces poropopo Hay a veces por el pipi, hay a veces por el popo Oh, vale compadre, vacilatito con ese acordeón compadre Vamos larri, larri, larri con ese bajo compadre Vamos larri, larri con ese bajo compadre Vamos larri con ese bajo compadre Vamos larri con ese bajo compadre